Pues vamos a hablar de un producto extraordinario, el pepino. ¿Por qué no os gusta tanto el pepino en general? Pues porque lo podemos utilizar en cualquier sitio, te lo encuentras en los sushi, lo encuentras para dipear y te comes un hummus, cualquier ensalada, de cualquier forma comes pepino, ¿verdad? ¿Y por qué me gusta el pepino de séminis en particular? Pues fijaros, porque me gusta, por el tamaño, por ese color verde oscuro precioso, acanalado, sabor intenso y además el pepino de séminis lo podemos encontrar durante todo el año en el mercado. Podemos hablar de sus propiedades que son infinitas, pero sobre todo depurativas, diuréticas, nos ayudan a estar bien, nos refresca y ¿quién nos ha puesto una rodaja de pepino alguna vez en la piel? Porque nos cuida por dentro y por fuera. ¿Cuántas cosas os puedo contar del pepino, verdad? Pues este pepino se utiliza mucho para la exportación, porque es de la generación QR, calidad y resistencias. Por eso viaja también y es resistente a casi todo, menos a mi cuchillo. Y ahora lo vamos a picar. Y es verdad que el pepino lo podemos utilizar en tantos sitios, en ensaladas, en crudo, marinado, escabechado. Tiene unas posibilidades extraordinarias. Verde, acanalado, largo, ese verde oscuro, sin cuello de botella, en fin. Os voy a hacer un plato muy, muy, muy fresco, pero muy fresco. ¿Qué he hecho? He licuado los pepinos. Me encanta licuar el pepino sin piel, porque la piel con albahaca y aceite hago una bola congelada, súper fresca. Pero es que el pepino licuado con un poquito de sal y dos gotas de aceite es un gazpacho y dos gotitas de vinagre. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, hemos puesto poquito de compota de tomate en el fondo. Tomate natural simplemente picado. Cogemos pepino, que lo tenemos encurtido. Trozos de pepino en vinagre, lo hemos encurtido, ¿vale? El pepino. Para que nos dé frescor y nos dé acidez. Bueno, hemos puesto también unos trocitos de pan crujiente, porque al final va a ser como un pequeño gazpacho. Pero con el aire del pepino. Y le vamos a poner tres trocitos de sardina pequeñita, pequeñita, porque nos va a dar salazón. ¿Vale? Eso es. Lo vamos a poner muy bonito. Porque este pepino se lo merece. Fijaos. Pepino, albahaca. Lo he congelado, he hecho una bolita. Esto es la bomba refrescante a tope. Y ahora le tiramos el licuado de pepino con esa gotita de aceite, ese poquito de sal y ese poquito de vinagre. Y hacemos un gazpacho súper refrescante. Esto es un pepino de plato. Y luego la facile. Votal bien. J classmates. No. 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 Gracias por ver el video.